Cor Antioquia realizó la liberación de una hembra de tigrillo que había sido recuperada meses antes y que después de un proceso guiado por profesionales la llevó de nuevo a su hábitat natural, un bosque húmedo montano bajo ubicado en Ciudad Bolívar. Desde Cor Antioquia seguimos realizando las actividades que más nos llenan el alma y el corazón, proteger la vida. En este caso estamos realizando la liberación de una tigrilla, la nuda, que estaba con nosotros en proceso de rehabilitación durante más de un año y cuatro meses en nuestro hogar de paso. Este proceso consistió en entrenar al animal de manera que pudiera aprender las habilidades que iba a necesitar para sobrevivir en el medio silvestre. Luego de pesar aproximadamente 2.000 gramos o 2 kilogramos, el animal se consideró apto para la liberación. Este espectacular felino es fundamental para dar equilibrio al ecosistema, controlando con su presencia la población de algunas especies y manteniendo el ciclo natural de la zona donde vive. Estuvo recibiendo asistencia veterinaria con todo nuestro equipo de biólogos y hoy podemos entonces entregarla nuevamente a su hábitat natural para que continúe contribuyendo a la sostenibilidad, a enriquecer la hermosa biodiversidad. Por eso se realizó el llamado a la comunidad y a las autoridades competentes para realizar de manera articulada la liberación en esta zona tan bella. Que esta noticia nos mantenga en esa línea de compromiso creciente con la protección ambiental y la sostenibilidad en nuestro municipio. Invitación de la ciudad bolivarense Liliana Taborda, directora de Cora Antioquia. Hacemos un llamado y la invitación en general a toda la ciudadanía para que nos ayuden a respetar la vida de nuestra fauna silvestre. Dejémoslos libres, dejémoslos en su hábitat natural, no les tengamos temor, cuidémoslos y así contribuyamos a toda la biodiversidad desde los 80 municipios de nuestra jurisdicción. Una de las formas de cuidar nuestra biodiversidad también es denunciar el tráfico de especies silvestres, ya sea directamente a Cora Antioquia o comunicándose con el 123 de la Policía Nacional. Cora Antioquia